Música Tenéis que plasmar en una cartulina con letras bonitas, bien redactadas, bien bonitas ¿Vale? Micromachismo para el equipo de Mario Como... Y además si os dividís dos y dos, vosotros Micromachismo, no son dos palabras separadas, pero vamos a hacer dos que hagáis, la letra de micro y otro de machismo Luego, el equipo de Diego tiene que hacer celos y control Entonces, dos se dedican a celos y dos a control Lo primero que debería hacer es elegir el tipo de letras que sea una letra grande, que se vea bien con un diseño bonito y que lo hagáis todo el mismo Venga, es el grupo de Andrea que por cierto, felicidades que tú santo tiene que hacer el de amenazas y chantajes Fue dos amenazas y dos con chantajes ¡Sanda! Pero es que... Si tú y yo...